Mi segundo tema, presidente, justamente tiene que ver con lo que usted está hablando ahora de la censura. Usted preguntó el día que fue, el 23 de febrero, que estuvo aquí la Jessica Cermeño y ella le dijo que había cuatro personas en la sala de prensa que estaban castigadas o vetadas sin poder entrar a la conferencia por diversas razones. Bueno, pues ahí estaba yo. Usted no me alcanzó a oír acá porque pues hay paredes, pero yo dije, cuando usted preguntó, ¿hay censura? Yo dije, sí hay, ideme aquí, que estoy allá en la sala y había otras personas. Estaba también Carlos Guzmán, que él duró casi desde el 17 de enero hasta el 18 de ahora de marzo, yo también hasta el 18 de marzo que pudimos entrar aquí a la conferencia. Y estaba en el caso de él, por ejemplo, presidente, tenía una… ¿cómo se dice? Ellos le llaman castigo, pero es un veto, una obstrucción a su trabajo periodístico, indefinido. O sea, no podía entrar aquí de manera indefinida. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, así como usted ve que gritan varios, a bueno, a él se le ocurrió gritar y hacer una pregunta el día que Liz Vilchis, si se iba o no se iba a las campañas a Puebla. Bueno, pues desde ahí quedó vetado hasta el 18. Y bueno, en mi caso, porque hice tres preguntas y son dos, y si usted se da cuenta a que ahí mínimo hacen tres preguntas. Bueno, desde entonces ya nos moderamos un poco más, pero normalmente hacen tres preguntas y ese castigo no se aplica. Aquí no hay equidad, aquí Jesús usa la ley esa de Benito Juárez, a mis amigos, ¿cómo dice? Gracia plena y a mis enemigos la ley ya seca. Ah, bueno, a nosotros, a los periodistas reporteros, no me gusta decirme periodista, reportera autónoma, ya no me digo independiente porque usted ya, pues ya, 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 digo, ya, ya esa palabra ya no se puede usar. No, independiente eso no. Me tienen que decir independiente de quién. Pues del poder. Yo soy independiente del poder. La mayoría de los independientes que conozco son independientes del pueblo, ¿sí? Yo soy independiente, pero es que usted agarra parejo, pues, y yo soy independiente del poder y no, si no, véame, si no, no estuviera vetada. Ya ha habido mucha, reina, ya había, ha habido mucha simulación. Entonces, se disfrazaban de independientes. Pero no nos mete la misma charola, o sea, es otra, son dos cosas. Cuando usted se refiere a los medios tradicionales que se dicen independientes y no lo son, como, pues, de alguna manera dependen del recurso público y, pues, obviamente no van a ser totalmente independientes porque ahí tiene que ver una cuestión económica. Y otros también, no nada más los medios tradicionales. En la mayoría de los medios, desgraciadamente, hay una crisis, ¿cómo se dice?, en los medios donde el recurso público tiene una parte importante en sus medios. Y es así, y yo creo que así va a seguir. Por eso estamos viendo esas cosas como la de Azucena y otras, la de Laura Brujes, por ejemplo. ¿O cómo se pronuncia? Bueno. El caso que usted no aplique la censura como Calderón o como Peña Nieto, que Calderón nos, que fue mi peor etapa de censura, la de Calderón, la mía, porque me pasó absolutamente de todo, hasta en la cárcel me mandó. Estuve, pero sí, ay, presidente, porque usted el día que me fui a España a propósito, usted dijo, no, pues aquí puede venir y entrar y preguntar lo que quiera. ¿Sabe por qué estoy aquí hoy yo? Se lo voy a contar porque está hasta chistoso, porque me tuve que meter infraganti al Palacio Nacional porque no me dejaban de entrar. Tuve que meterme como turista de esos que vienen a visitar el Palacio y dar un recorrido y ya a medio recorrido pues me escapé y me vine para acá a traerle un escrito a Jesús que obviamente pues ahí me anda, entre que me andaban queriendo sacar y entre que lo daba y no lo daba, al final me dijeron pues ve y entrégalo, atención ciudadana. Y bueno, así fue como les pude sacar una fecha para poder entrar aquí porque no me dejaban entrar recién regresando. Bueno, entonces así pude entrar el 6 de noviembre. O sea, ya con esa y con el temor de que me saliera con que, ah, no puedes entrar porque ya está lleno, por ejemplo, ¿no? O otra cosa que me dijera. Bueno, pues eso es aplicar represión, presidente, psicológica, mental, como a Carlos que le decían, ya vas a poder entrar tal día. Y llegaba tal día y le decían, no. Oiga, eso afecta. Éramos como 10 los censurados por varias razones. Pero, bueno, uno sí con justa razón, la verdad, la verdad. Pero el impacto mental es muy fuerte, es represor. Es estarle diciendo, oye, ya vas a entrar y no entras. O no vas a entrar porque no hay espacio. Oiga, ve al salón. Que me digan a mí, no vas a entrar porque no hay espacio. Pues no. O sea, esa es la forma. Usted no me censura, puede ser. Yo puedo hablar. Pero ellos encuentran la manera de hacerlo, no dejándome entrar. Y entonces eso no es censura. Que no sea a los niveles de Calderón y de Peña Nieto, le repito, pues es otra cosa. Está muy, muy lejos de ser lo que eran ellos, la verdad. Y qué bueno, yo siempre he dicho qué bueno que existe este espacio, muy desaprovechado por los reporteros. Reporteros, me refiero, porque ahora hay mayoría de youtubers. Y está desaprovechado, presidente, por los reporteros. Bueno, él ya lo dijo también en una entrevista. Jesús ya lo admitió eso en una entrevista. Entonces, yo nada más quiero que quede claro eso, que si usted no me ve de aquí a que se acaba el sexenio, pues es porque aquí ya no me va a dejar entrar. Y es una, de verdad, o sea, estar sentada ahí, afuera, en la calle de Moneda. Bueno, ahorita que mandarme atención ciudadana. Por cierto, presidente, aquí la pregunta sería, por ejemplo, entre otras cosas es, ¿usted lee cartas de la gente que le dejan en atención ciudadana? Hasta donde puedo, sí. Porque ¿sabía usted que no hay aquí un lugar donde alguien le pueda dejar a usted una carta que le llegue a usted a sus manos y que usted pueda darle una ojeada y decirle esta para allá y esta para acá? Entiendo que usted es presidente de México y tiene mucho tiempo, pero digo yo, si tiene tiempo para escribir un libro, ¿por qué no va a tener tiempo para leer una carta de un ciudadano? Y no, me dicen que no, que atención ciudadana y la otra oficialía de partes son dos dependencias que están ahí y que son un filtro para lo que le llega a usted. O sea, no le llegan las cosas a usted. Yo le mandé una carta de España, por ejemplo, no sé si la leyó. Le he mandado otras de lo que está pasando y no sé si las leyó. Entonces, ¿es censura o no es censura? Entonces, ¿qué es a…? Bueno, si dedica el tiempo esto y cuánto tiempo dedico a los libros, por ejemplo, para poder hacer un comparativo de cómo se entera o no se entera de lo que sucede con la gente. O sea, hay casos sentidos que están ahí y que les dan largas, como el caso de este señor que desde el 2019 le cartó a usted, le mandó cartas y no le han dado una respuesta positiva. Entonces, si quiere decir algo al respecto, déjeme leerle la pregunta. Sí, porque es mi segunda pregunta, quiero recalcarlo porque voy saliendo de aquí y me va a decir, si hiciste como 10. No sé si usted haría un esfuerzo para que en lo que resta y de pérdida me pueda ver allá sentada a los que no haya ese tipo de vetos y de bloqueos a la labor informativa y menos de esa manera. Si te van a decir, no le pueden dar a uno tres días, a otro 15 días, a otro nada, ay bueno, te lo paso porque tiene privilegiados o porque usted tiene privilegiados y no puede ser eso así. O que nos dé una hoja donde diga, voy a castigar con tres meses, que es con lo que me han castigado a mí, tres, cinco meses, para que no entres por tal o cual razón. O sea, también que sea claro ahí en el asunto. ¿Se debe de agradecerle, presidente, porque no es como Calderón o Peña Nieto en la cuestión de la censura? No, 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 no. El gobernante tiene que escuchar y respetar a todos. Me gusta más la palabra respeto que tolerancia, porque la tolerancia es como si a ver te concedo de que hables cosas. Y el respeto es más profundo. Es una obligación que tiene un gobernante de respetar a los ciudadanos. Y no las calumnias también, presidente. Sí. O sea, lo que tenga que decir usted de un periodista, pues que se lo documenten muy bien. No, yo lo doy. Eso sí te puedo decir, que cuando hablo es porque tengo pruebas. Bueno, a mí me ha calumniado tres veces. ¿Quién? Usted. ¿Yo de qué? Usted, presidente. ¿Cuándo? Una vez me dijo, ay, te mandan los conservadores. O sea, a mí, si hay alguien libre aquí soy yo, presidente. De verdad. Yo no sé si te había dicho eso, pero… Y me he peleado mucho, porque quede claro que soy reportera autónoma independiente. Sí. Y luego sugirió usted, se armó aquí un escándalo porque me exhibió atentando contra mi seguridad. Cuando yo ni siquiera digo dónde voy, de dónde vengo, dónde estoy, o sea, no voy a conocer nada de mí. Y dijo, ay, se fue a España y hasta su boleto tenía. No, no dije eso yo. Dijo eso, ya lo oí ayer, apenas lo oí ayer, para poder tener elementos de comentarlo, ¿verdad? No, 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 seguro que no lo dije. Y fue un ataque impresionante a partir de eso en las redes, que los votos… Así como lo mismo que a usted le pasa, bueno, a mí no son millones, pero sí son miles los que me atacan. Y bueno, ahí se llama esta película, yo entiendo que se llama Sin llorar, como decimos en Sonora. O sea, hay que… pues aquí estamos, ni modo, ¿verdad? Sí, pero nada más te quiero aclarar de que no dije yo que te fuiste a España. Y si tienes la prueba. Sí, ahí está en el video del 3 de agosto. A ver si lo puedes. Del 2022. 3 de agosto. Búsquelo. Allá anda, dice. Y puso ahí una foto mía. Bueno, un tuit que era público, obviamente, tampoco le puedo reclamar eso, pero era en España. Pero yo no dije nada. Pero como su… como la mañanera, usted bien lo dice, lo ve en millones. Y dejé aparte que usted haya dicho anda en España porque mirenla, aquí está. Desde el día antes ya sus… No, no. ¿Cómo les puedo decir para no decirles, paleros? Ya me estaban acosando con ese tema. No. Y entonces… No recuerdo eso. No recuerdo. Pero sería bueno a ver si lo tiene. No, yo solo lo digo para que ya hayan… No, no, no. Para que quede claro, porque es como usted hablaba de réplica, así como usted se queja de censura del INE y de la… Pero para que quede claro de que yo no me dirijo así, yo soy respetuoso. Yo soy… Yo también. Enérgico, pero respetuoso. Yo también soy respetuosa. Yo nunca le faltaba de respeto. A ver, busca ahí. Entonces, nada más que todo lo que se esquiversó eso y que yo no lo pude aclarar en su momento porque pues estaba en otro tema. Pero sí, presidente, esa fue la… no sé si fue la segunda, después de la de los conservadores. Y hay otra, no me acuerdo cuál, pero no es un reclamo, es simplemente para que… O sea, para que se tenga… Yo de los conservadores a lo mejor sí, ¿eh? Ay, que a mí me mandan los conservadores, no. Sí, digo. Ah, que sí lo haya dicho. Que yo lo deje claro. Ah, bueno. Eso sí lo tengo en la punta de la lengua. Ah, bueno, pero… Pero, mire, si no tiene la prueba… Eso sí lo tengo, ¿por qué? Pero hay que probar eso, presidente. Sí, porque eso sí… Es muy evidente. ¿Que qué? ¿Es evidente qué? De que tenemos una embestida de un bloque conservador… Ah, eso sí, es evidente. …que está muy estructurado, que tiene una cúpula de poder económico, que tiene intelectuales orgánicos, que tiene el control de la mayoría de los medios de manipulación… Pues yo por eso no estoy en ningún medio. …que tiene muchísimo… Porque todo el mundo me quiere controlar. …periodista oficial, oficioso. Entonces, todo eso… Yo no estoy en ningún medio porque todos los medios me quieren controlar, hasta Jesús me sugirió… Tengan un… Bueno, está… Bueno… Pero, ¿qué cosa te sugirió? Sí, que para que pudiera entrar diario, que tenía que tener un medio. Bueno, no, aquí en Comunicación Social. Pero, oiga, y si aquí entra de todo… O sea, ¿por qué no puede entrar un reportero independiente, autónomo? Y eso sí, sí me lo… Y luego usted, el día de la conferencia dijo… Le di la entrevista a la reportera en España porque era de un medio independiente. Usted aquí nunca ha pasado una nota de un medio independiente de México. Pero, cabrón, dime cuál. Nada más se la lleva atacando a los que… a los tradicionales. Pero, a ver, un medio independiente… Pero, ¿cuál? Y sabe qué, presidente, los medios independientes… Son muy pocos, la verdad, sólo… No lavan. Es buen tema, ¿eh? Sólo los de… Lo de las redes. Pero es que los medios independientes no lavan, presidente. Tampoco ponen tapetes y tampoco están de un lado o del otro. Ni con los conservadores, ni con los… Ni con el gobierno en turno. Pues, por eso no salen. Porque lo que hacen son trabajos de investigación. A ver, ¿qué? Ya tenemos el segmento… Adelante. Delitos. Entonces, no hay ningún problema. Aquí también aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina. Nadie la ha perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó, saliendo, ya sabía yo. O sea, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema. Y repito, no somos iguales. Nuestro gobierno no reprime. ¿Ese es? No, pues no hay falta de respeto, pero no hay falta de respeto. De mi parte tampoco ha habido una falta de respeto. Pero en mi caso yo lo pongo… porque no soy la única, presidente. Hay varios, nada más que pues muchos no pueden hablar. Pero bueno, y en eso de no somos iguales… Miren, no sé si le ayudaba a Federico Bonazo, que dijo algo muy suave, que dijo que… Sobre justo de que no son iguales. O sea, no debe de… el no somos iguales no debería de ser un eslogan, presidente. Debería de ser una… ¿cómo le llamó? Que me gustó mucho la palabra. El no somos iguales no puede ser un eslogan, el no somos iguales no puede ser un eslogan, sino un imperativo de conducta. Y yo creo que ahí sí, ahí faltaría un poco. Pero es que imperativo de conducta está muy difícil de comprender. Es mejor no somos iguales. O sea, sí, yo le hablo a… Pero de repente se parecen mucho, si no son iguales, pues similares en algo. Sí, pues no somos iguales. No, iguales no, pues no es cierto. No somos iguales. Similares a veces. Sí, tampoco. Y no en todo, no en todo. Tampoco, cada quien tiene su manera de pensar, su forma de ser, no somos iguales. Y adelante. Entonces, sí, nada más que le respeten lo que usted dice y que no se calumnie y que cuando usted quiera decir algo de un periodista, pues tenga las pruebas escritas para que se pueda actuar. Porque de otra manera sería caer en lo mismo que usted acusa, en calumniar. Y la calumnia, pues como usted dice, cuando no… Manchatizna. Pues cuando no manchatizna. Entonces, pues sí, yo también pediría un poco de respeto a nuestra labor informativa y que no me vayan a cepillar de aquí al fin del sexenio. No pasa nada. Bien.